Hoy entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por el Open Junior Talent Show. Mira a los niños ahí, ¿quién de ellos pasa la próxima ronda por el Gran Premio? El Open Junior Talent Show. Entra en lo mismo, telemundopr.com. Y llegó el momento del juego de Church. Escoge bien, gracias Church, porque escucha bien esta oferta. Jade, escucha bien. Dime, dime. El Big Combo de Church, que incluye ocho presotas de pollos frescas. Preparadas al momento, empanadas a mano con sabor a chicharrón. Seis complementos a escoger de entre once opciones. Crispy fries, papas majadas, mazorca, mac and cheese, corn nuggets, ensalada de codito, saizalad, honeybee y más un padrino de refresco. Mira, comen dos, comen tres, comen cuatro. Tú decides, tú sabes, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Cuánto? ¿Por solo $16.99? ¿Solo $16.99? Ah, no, eso está espectacular. Arranque para Church y aproveche la oferta del Big Combo. Gracias, Church, por ser parte de Puerto Rico. Gana, qué rico. Y yo tengo el juego. Escoge bien de Church. Vamos a conocer las parejas que vienen. Tengo tres parejas. Tengo por aquí, Emanuel, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Con quién anda hoy? Con Rafael. Rafael. ¿Él es qué? Mi hijo. Ah, su hijo. Ah, perfecto. Muy bien. ¿De qué por los nuevos visitan? De tu alta. De tu alta. Muy bien, bienvenido. Y entonces acá tengo a Jennifer y Margarita. Jennifer, ¿cómo está el micrófono? Todo bien. Presénteme ahí, Margarita. ¿Qué es Margarita de usted? Margarita, mi abuela. Ah, eso anda con abuela. Abuela, bendición. Póngale el micrófono de Margarita. ¿Estás bien? Bien, gracias a ti. Feliz 2022, mi amor. Gracias. ¿De qué por los visitas, Margarita? De Arroyo. De Arroyo. El pueblo de Arroyo, bien bonito. Me encanta Arroyo. Bueno, bienvenidas. Gracias. Y entonces, por aquí tengo a Juanita. Juanita, ¿cómo está? Bien. ¿Y con quién anda hoy? Con Oscar. Oscar, ¿qué de usted? Mi hijo. Ah, ese es el nene. ¿El menor o el mayor? El del medio. El del medio. Muy bien. ¿Y de qué pueblo vienen? De Arroyo. De Arroyo también, muy bien. Bueno, atención chicos y chicas. Este juego se llama Escoge Bien. Yo tengo 16 tarjetas. Obviamente, de la 1 a la 16. En todas ellas, hay las opciones de shares, de los complementos. Pero, hay dos números, solamente dos, que tienen una tarjeta roja. El que le salga la tarjeta roja, está eliminado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que usted tiene que tratar de que no le salga la tarjeta roja. ¿Ok? A las dos parejas que le salga la tarjeta roja, obviamente están eliminados. Y el que se lleva los 200 dólares, pues obviamente el que quedó preparados. Emanuel, comenzamos con usted. De la 1 a la 16. ¿En dónde no está la tarjeta roja? 16. 16. También está el logo de shares, que también pasa. Pero es la tarjeta roja. Vamos a ver. Ahí tenemos, ¿qué? El repollo. Muy bien, repollito. Repollito, muy bien. Estamos vivos, estamos vivos, Emanuel. Emanuel, Margarita y Jennifer, ¿en dónde no está la roja? El 11. El 11. Vámonos con la 11, Ivana. Cheers. Muy bien, el logo. Eso. Muy bien. Vamos para la próxima. Juanita y Oscar. El 8. El 8. Stephanie. Ay, Dios mío. Ay, Juanita y Oscar están eliminados de la primera. Juanita, gracias por haber participado. Oscar, pasen por ahí. Bueno, ¿qué significa eso? Emanuel, el líder del combo. Y Jennifer, la líder del combo acá. Que uno de ustedes dos se va a llevar los 200 dólares. Ahora, el próximo que le salga tarjeta roja está eliminado. Bueno, comenzamos. Emanuel, ¿en dónde no está la tarjeta roja? 15. El 15. Vamos con la 15. Eso. Seguimos. El logo del chef. Muy bien, seguimos jugando. Jennifer, Margarita, ¿en dónde no está la tarjeta roja? La 4. La 4. Ella dice que ahí no está la tarjeta roja. Y eso es correcto. Muy bien, la mazorca. La mazorca. Buena, ¿qué? Buena, ¿qué? Con mantequilla. Ay, María calientita. Ay, María. Vamos con Emanuel y Rafael. Adelante. ¿En dónde no está el rojo? 12. El 12. Y eso. Están vivos. El logo del chef. Muy bien. Y Jennifer, póngale el micrófono a Margarita ahí. Margarita. Mire, Margarita. Usted se puso muy linda hoy para venir para acá. Gracias. Está linda. Muy bien. ¿Y quién quería venir para acá? ¿Usted? ¿Su nieta? ¿Todo el mundo? ¿Cómo es la cosa? Mi nieta, mi hija. Vamos, y querían venir para acá. De arroyo. Mire, Margarita. Sí. Toma usted la decisión. ¿Cuál de esos números que está ahí no está el rojo? 10. El 10. Ella dice que el 10. Y, y, y. Estamos vivos. Ave María. Mira. Este, JD. Ajá. Los biscuits. Es el postre perfecto. Calientitos. Con miel, con un poquito de miel por encima. Extra miel. Ah. Como lo pide finito. Qué rico. Extra miel. Calientitos. Ave María. Mira, se me hizo la boca agua. Me voy a tener que parar en el church de las piedras. En la salida ahí de las piedras cuando bajen. Bueno. Inclusive, si hay alguien cerca de church, puede traerlo aquí a la. Es confianza. Ahí. Somos 40, para que sepas. No puede traer para uno, porque imagínate. Claro, tiene que venir para todo el mundo ahí. Yo no me atrevería a comer y dejar a todos mis compañeros sin comer. Jamás. No, no. Somos 40. El combo de 40. Emanuel. Le toca a usted. Rafael. El número 9. El número 9. Ay, ay, ay. Sé que es el 9. Ay, ay, ay. ¿Están vivos? Cornuggets. Los Cornuggets. Jennifer. ¿Dónde está? El 6. El 6. Vámonos. El 6. Ay, Dios mío. Está viva. Muy bien. La majada con gravy. Rafael. ¿Dónde no está la roja? Esto se está acabando. Ay, Dios mío. Vámonos, Rafael. Emanuel y Rafael. El número 7. 7. Él dice que ahí no está la roja. Ay. Están vivos. Las presotas, las presotas. Jenny. Qué rico. Jennifer y Margarita. ¿Qué número? El 14. Vámonos con el 14. Ay. Esto se está acabando. ¿Qué número? Los ganadores, Emanuel y Rafael, se llevaron los 200 dólares. Gracias a Church, Margarita y Jennifer, gracias por haber estado con nosotros. Miren, mis amigos, yo voy a una pausa. Tiene que quedarse ahí porque hoy es la gran final por los 100.000 dólares. Hoy uno de los cuatro participantes en el Open Talent Show se lleva los 100.000 dólares de aquí de Telemundo. Usted tiene que quedarse con nosotros, que estamos en vivo. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. Se van los 10.000 en breve. Ya regresamos. Qué rico el picombo. Hoy para allá tengo hambre ya. Pero más de arriba había una notita.